¿Qué es el nivel de agresividad? Y 516 videos decomisados en que se encontró pornografía infantil con escenas de lactantes en relaciones sexuales, esclavismo y sadomasoquismo-tortura. Tras recibir en mayo la alerta de policías extranjeras sobre la participación de chilenos en esta red de pedofilia infantil, se iniciaron los peritajes por parte de la PDI, lo que incluyó allanamientos masivos en domicilios de las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpo y Vía Alemana, permitiendo a los detectives detener a cuatro sujetos, que utilizaban una sofisticada metodología para enmascarar sus conexiones. Usuarios chilenos ocupaban una metodología que para nosotros era bastante novedosa, por decirlo de alguna manera, ya que ocupaban descargas directas enmascarando su IP, lo que dificultaba enormemente poderlos detectar. Esto habla de una gran sofisticación, es decir, los usuarios eran de un nivel superior a la media, hablando termo informático, digamos. Los cuatro detenidos fueron identificados con las iniciales J.E.C.G. de 49 años de edad de Quilpue, Y.A.R.P. de 25 años de edad, ingeniero en conectividad de redes de Villa Alemana, M.I.P.M. de 20 años de edad con estudios de ingeniería en informática de Valparaíso, y N.F.P.L. de 32 años de edad, este último contador de Viña del Mar, y funcionario del Centro Ligüen del Imache del Cename, lo que agrava más aún este hecho. Mediante la investigación que nosotros hicimos, nosotros realizamos, logramos llegar a él mediante tratar de establecer varios antecedentes. La verdad, hay temas que todavía siguen siendo materia de la investigación y sería irresponsable en mi parte señalar más detalles. Desde el primer momento que se puso la denuncia, el Cename abrió la línea de investigación, se revisó los casos, se puso en contacto a todos los menores que habían tenido trabajo directo o indirecto con este personaje, y se descartó por el momento alguna complicación que hayamos tenido como Cename. Los detenidos fueron imputados por el delito de almacenamiento y producción de material pornográfico infantil, no descartándose la producción y distribución de este tipo de material en Chile, ya que se continúa con la investigación que permitió decomisar pruebas que acreditaban estos hechos de un año a la fecha, y que implicaría la detención de nuevas personas tanto en Chile como en el extranjero. Sin embargo, pasado el mediodía de este jueves, YARP salía del Tribunal de Garantía de Valparaíso Libertad, solo con medida cautelar de firma mensual. Situación similar para los otros imputados por este caso de pedofilia, que fueron formalizados por el delito de almacenamiento de material infantil, decretándose un plazo de investigación de 60 días. Es que la gravedad está, independiente que sea un delito grave, repudiable, que afecta a menores de edad, la gravedad que le asigna la ley está por la pena. Y la pena, como ya dije, es una pena no grave, de 541 días a 3 años, e incluso un robo por sorpresa, por ejemplo, tiene esa pena y puede llegar hasta 5 años. Este delito no. Con respecto al resto de los detenidos en esta causa que lleva la Fiscalía Local de Valparaíso, MIPM quedó sin medida cautelar y NFPL, exfuncionario del Sename, el Tribunal no otorgó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Arresto Domiciliario Total, dictaminando solo la firma mensual. Mientras que JSG está a la espera que se realice la audiencia de formalización correspondiente. ¡Suscríbete al canal!